Hola mi gente, yo soy Súper Chica de la página de Tenares587.com Y vamos a jugar aquí porque los caché juegan sus chelitos también, Jaime. Dile algo, mandándole a su otro gente ya. ¿De cuánto que vamos a jugar? Ya a 50, ya a 25, ya a 100. A 25, ya a 25, ya a 100. ¿De lo que sea? Oye, los haitianos en Puerto Rico y son ricos. Acércamelo para acá, para que tú veas que lo que es. Tenares587.com Salió 13 ahora. Ganó su cuenta. Dame para comprar. Dame metido un tiro. Dame, yo no necesito algo para comer. Oye, no necesito algo para comer. Oye, no necesito algo para comer. No, es verdad, es verdad. Dale 5 o 10 minutos. Vamos a ver, vamos a ver. Oye, oye. Oye, rebu. Se ve muy rebu. Se ve muy rebu. Tenares587.com. Mientras otro limpia. Mientras otro limpia. Dame para acá. Mientras otro no limpia. Otro juega en su delito. Más fácil. Tenares587.com. Yo soy superchequea. Ya. 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 Tenares587.com. Gracias. Gracias.